Hoy conoceremos un museo de sitio y santuario arqueológico llamado Pachacamac, un monumento de enorme valor cultural e histórico para el Perú. El santuario de Pachacamac está ubicado al sur de Lima y comprende un área donde podemos encontrar una serie de edificaciones de diferentes épocas, desde los años 200 d.C. hasta más o menos los años 1533 que fue cuando llegaron los españoles al lugar. Ahora, sin más preámbulos, sean todos ¡Bienvenidos a la Jepilera! Para ingresar a este lugar es importante que sepas que debes reservar a través del siguiente portal. No te preocupes que dejaré el link en la descripción del video. Procederemos a llenar los datos del formulario, donde seleccionaremos el día que queremos visitar el museo. Una vez completado, un día antes de ir al museo tienes que llenar la declaración murada de salud obligatoria y personal. Con esto ya estaría la culminación de la reserva. Toma la Panamericana Sur y cruza hacia la derecha en el desvío hacia Lurín. Luego de este cruce, a unos pocos kilómetros llegaremos al museo. A ver viajeros, ya llegamos aquí al museo. Quiero decirles que si vienes en tu carro hay estacionamiento. Así que no te preocupes porque vas a tener donde estacionar tu vehículo. Ahorita lo primero que vamos a hacer es ir a la boletería a pagar. Ojo, recuerden, como les comenté, que para venir a este lugar tienes que reservar por la página. En la entrada nos buscaron en la lista y estaban. Los que no estén no lo dejan entrar, así que no te olvides. Acuérdate que te tienes que registrar por la página y apartar tu cita para venir a este lugar. Vamos ahora a pagar la entrada. La entrada al museo está en 15 soles para adultos y los niños hasta los 12 años, antes de los 11 años, no pagan. Son gratis. Mi hija tiene 3 años, así que ella no paga la entrada. Mi estimado, quiero darle una mala noticia y es que, bueno, yo quería tener un guía para que la experiencia fuera más provechosa. Me gustaría, porque es la primera vez que vengo a este lugar y, bueno, por el tema de la pandemia no hay guía. Así que, bueno, nos tocará aprender por nuestra cuenta qué es lo que nos muestra este hermoso museo arqueológico. Vicky, ¿estás preparada para conocer el museo? Vamos, pues. Como les comenté al principio, vamos a empezar a hacer el tour. Vamos primero a conocer el museo como tal y después iremos a los restos arqueológicos. El museo fue inaugurado por el entonces presidente Ollantumala. En este punto, quiero mencionarte que solo mostraremos pequeños fragmentos del museo, ya que nuestra principal intención de hacer estos viajes es motivarte a que vengas tú mismo a vivir tu propia experiencia. Pachacamac fue un gran centro ceremonial de sucesivas sociedades prehispánicas. Estuvo conformado por templos, plazas, palacios y otros edificios. Estos tres templos principales fueron el templo viejo, el templo pintado y el templo de la iglesia. El templo del sol, construido en distintas épocas. Peregrinos de diferentes lugares llegaban al santuario a través del camino inca, trayendo sus ofrendas desde lejanas tierras. Esta es la pieza más importante del museo de sitio y se encuentra junto a la puerta que permitía el ingreso al recinto sagrado. Acabo de terminar el recorrido por el lugar y de verdad me quedo maravillado con todas las cosas que hay en este lugar. Piezas que tienen muchos años de antigüedad todavía se conservan a la perfección. De verdad que estoy bastante impresionado, que hayan rescatado todo aquello que se había perdido en este lugar. De verdad que me impresiona bastante. Una vez que he terminado el recorrido, la puesta de salida es esta. Bastante bonito este lugar, respetan los protocolos de seguridad. Y corrijo, si es permitido grabar con teléfono, pero en este caso yo tenía una GoPro y no permitían grabar. Más que todo grabé allá adentro con el teléfono. Así que bueno, no vas a tener problema en grabar con tu teléfono. Puedes traerlo tranquilamente. Solamente las cámaras nos pueden grabar. Ahora vamos a pasar a conocer el centro arqueológico. Así que no te despegues del canal. Quiero decirte que si te está gustando este video, quiero invitarte a que te suscribas en el canal. Es gratis. Con eso nos estaría ayudando bastante para continuar haciendo este tipo de viajes. ¿Qué pasó? Suscríbete. Esto no me toca nada. Ya lo escucharon ya. Continuando con nuestra aventura. Pasaremos a conocer el primer edificio de las ruinas. Hemos llegado a la primera edificación inca. Es llamada Mamacona Ayahuasi. Esta edificación estaba destinada para las mujeres y se encargaban de la producción de bienes del santuario. La estructura cuenta con galerías, escaleras y recintos que se comunicaban entre sí. Y ahora pasaremos a conocer la próxima edificación. Llamada Pirámide con Rampa. Llamada Pirámide con Rampa. Están construcciones monumentales que funcionaban como centros administrativos o posibles palacios. Llamada Pirámide con Rampa. otro punto que se encuentra un edificio que se llama Tauristupín este es un trabajo arduo del excavador así que mi respeto, todo esto estaba cubierto de tierra y bueno los encargados de hacer ese trabajo mira como poco a poco lo han levantado el edificio de Taurichupín fue excavado por el arqueólogo Alberto Bueno en la década de 1960 quien identificó materiales del periodo Inca y de la conquista española lo último que te mostraré en este vídeo ya que como te dije al principio mi intención es que tú puedas venir a vivir tu propia experiencia será el templo del sol como les dije hacia arriba es el templo del sol y por aquí pueden retornar al alcahuasi ya en este punto nuestra victoria estaba agotada así que te recomiendo que trates de llevar zapatos cómodos para hacer la caminata hacia el templo del sol ya estamos subiendo para conocer el templo del sol que es el último de aquí del museo ya le vamos a dar nuestra primera impresión vamos pues chicas y 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 probablemente representó un gran esfuerzo de organización para su construcción ciertamente este museo tiene una larga historia que data de más de mil años es por ello que a través de la arquitectura uno puede recorrer más o menos la historia del antiguo Perú muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo pronto estaremos subiendo una nueva aventura